aquí saludos esto ya va a salir en vivo y en directo y a todos los chefs los estamos grabando a todos y todos van a salir agárrame uno saludos saludos ay 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 el sábado hola hola aquí andamos grabando, saluden por ahí señores un saludo a Sinaloa ok, saludos hasta Sinaloa a Tabasco ándale pues a ver un saludo un saludo a ver saluditos saluditos a Puebla ¿le salió sangre? no, guacamole ahorita vamos para allá mire aquí ok, pero es que ahora es nuevo este video aquí saluditos, saluditos a la cámara saluditos, saluditos, saluditos santi, santi santi para vernos acá está acá estamos share Puro Power Chivas , ya llegó el que está book ya llegó el que estáu siente para bañal Oooh, ya te agarré mi infragante, pues si hombre aries Hehehehe